El corazón espera, y es el tipo de ti Me mata tu mantenga, que viese mi feliz Has marchado mi alma, tu heredas en mi ¿Cómo dice? Más como siempre, destrozando el corazón Y yo, arruinado en el borrón Comprendido en pedazos, por el veneno Por el veneno, arriba en el borrón Una vez ustedes, felicidades Avertimos en su unión, y su voluntad es a ocupar A estos 17 años, gracias Para su manager, que les son subidos Alex Ruiz, por su participación Para todas las mujeres solteras que están aquí ¿Dónde está la soltera? Mucha sencilla, mucha soltera ¡Los amigos solteros! ¡Samu! Miro al esmero y digo ¿Qué me está pasando? ¿Se la sabe? Vale ¿Cuánto puedo creer? Tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a prisa Al sonido, al cielo Imploro tu olvido Y con una aventura Con fieles, con castigo ¡Lachero! Hasta con el alcor Borrachos Tengo que amistar ¡Ale, claro! ¿Cómo dice? El con la cintura ¡Lachero! 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 Y yo Paso Paso De su santo pasote Y yo A tu padre Con el nero Convertido en Erato Con el rey De tu amor ¡Suscríbete! ¡Lachero! 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 Pues son mi номera Soy casa Quiero saludar ¡Lachero! Mi esposa tamiz mi muestra ¡Lachero! Mi mamá Felicidades Papá ¡Ezuvio! ¡Lachero! ¡El ya salve acá Acapulco ¡¡Cómo dice!? ¡Lachero! ¡Arriba! ¡Renme chance! A ver, no es el agua, mujer. ¿Quieres qué? De una rosa más hermosa, de mi dueño. Y soy el hombre más feliz por ser tu dueño. Y nunca pude haber tenido algo mejor. Y si supieras cuánto es el amor, es el corporal aquí en el pecho. Para todos nuestros colegas músicos. Y si supieras cuánto es el amor, es el corporal aquí en el pecho. Gritarle a tomar el mundo, me te quiero. Que soy el mundo para ti Morena, la mejor de la felicidad de mi canción ¡Azalladas, como dicen! ¡Azalladas, como dicen! ¡Azalladas, como dicen! ¡Llenadas de detalles y alegrías! ¿Y saben por qué? Porque no hay nadie más aquí de mi corazón ¡Vamos, salve! ¡Vamos, mujeres! A ver todos, celulares arriba, celulares arriba Venga Para Regina con mucho cariño Para mi amiga Regina que toqué sus 15 años Venga, celulares arriba, todos arriba, oíngase ¡Vamos, mujeres! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Agustin! ¡A ver que se escuche hasta el cielo! Hay aún más cada día Llenarte de detalles y alegría ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más a mí en mi corazón Para mi copa sigue con mucho cariño